La comida que el presidente Nicolás Maduro y su esposa Silvia Flores realizaron en el restaurante de un afamado chef internacional kurdo en Estambul ha causado indignación en Venezuela, país sumido en crisis. El mandatario regresaba de su viaje a China y en escala en la ciudad turca de Estambul visitó el restaurante de Nurset Gork, conocido a nivel internacional como Salt Bay, por la forma en que adereza con sal la carne que prepara. La comida fue revelada por el propio cocinero de origen kurdo con estudios de primaria, quien comenzó su carrera como ayudante de un carnicero y luego laboró en varios restaurantes hasta abrir el propio en 2010 en Turquía. Maduro y su esposa llegaron al restaurante en Estambul de Salt Bay de acuerdo a la cuenta de Instagram del Chef, en la cual se aprecia la estancia del mandatario en un video. Con la rapidez propia de las redes sociales, el video fue conocido en Venezuela, donde ha levantado fuertes críticas por contrastar la estancia de Maduro en la Stick House de Estambul con las carencias que viven en el país sudamericano. Notimex.